Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estén viendo. Bueno pues, déjenme decirles que ha generado demasiada atención. Algo que ha pasado dentro o fuera de nuestra ciudad. Créanme que yo soy un motociclista, pertenezco a un MC, soy miembro de Antiguos Dioses en la ciudad de San Andrés Tuxtla. Y déjenme decirles que lamento e inclusive me pongo en los zapatos de las personas que se cayeron, fallecieron. Pero siento dentro de mi, se podría decir que mi interior, algo que me duele. Y en verdad sé que es perder a una persona. Los que me conocen, perdí a mi papá por lo que es la pandemia. Perdí a seres queridos en accidentes. Y déjenme decirles que hoy puedo decirles que lo que acaban de ver, ese accidente que pasó, fue en mi humilde opinión algo que no se podía prevenir. Desafortunadamente, todos generan criterios propios y créanme que yo voy a dar mi humilde opinión. No me la están pidiendo, pero me gustaría que la escucharan. Efectivamente, ninguna verdad es absoluta, pero la mía creo que es una de las más importantes ante un motociclista, ante un copiloto e inclusive de un padre o un hijo que se sube diariamente a una motocicleta. Todos critican que tuvieron la culpa por haber corrido sus motocicletas a 250 kilómetros. Pero díganme si tú no lo has hecho. Dime si tú no has corrido o no has querido inclinarte en una carretera. O dime si tú, chofer, no te has parado a la mitad de la carretera sin querer. O dime si tú no has tenido conocimiento y has hecho un señalamiento. La realidad es que este factor no fue culpa de nadie, pero la realidad es que fue culpa de todos. ¿Sí? Del que se paró a la mitad de la carretera, del que se fue y se estrelló con otra motocicleta, el que desafortunadamente iba a 250 kilómetros. Desafortunadamente todos tenemos la culpa. Ahí no existe ni quién fue el culpable, ni si el gobierno tiene la culpa. Créanme que ahí hasta un servidor tiene la culpa. Muchísimas de las veces queremos echarle la responsabilidad a varios, pero el culpable en este momento fui yo. Y quiero que lo sepan, fueron todos. Desafortunadamente la precaución, la experiencia, las vivencias, las caídas en motocicleta son las que te van dando la seguridad para generar mayor longevidad a largo del tiempo arriba de una moto. Pero también la supervivencia en las carreteras. Desafortunadamente, en esta ocasión, muchos factores fueron claves para que pasara lo que pasó. Y créanme que me duele. Me duele muy internamente. Pero, ¿cómo generar un cambio? Así, como en las escuelas se está dando esa cultura, creo que es la oportunidad de empezar a dar cultura. Porque creo que el factor al cual somos culpables es que no tenemos la educación esencial para poder circular en las carreteras, para poder circular arriba de una motocicleta, o inclusive para circular arriba de un auto. Señores, los invito. Esta es mi opinión. Pero, muy particularmente, me gustaría que dejáramos de criticar y empezáramos a actuar. Antiguos Dioses, hace unos meses atrás, tuvimos una campaña que se llama Yo Uso Casco, junto con una federación de motociclismo, con Ante los Colores de México, los cuales nos sumamos y dijimos, sí, vamos a apoyar a Yo Uso Casco. Yo Uso Casco es llevar cultura al motociclista y decirle que usen un casco, un casco certificado, que realmente proteja a la hora de caerse. Pero, ¿sabes qué te protege más a la hora de caerte? El conocimiento. La experiencia. Y, desafortunadamente, es lo que no tenemos. Ni experiencia, ni cultura. ¿Cómo podemos cambiar eso? En mi opinión. No en la de los demás. No estoy diciendo que lo haga. Es mi opinión. Quiere decir, hay que aprender. Y hay que aprender de todos. No de uno, sino de todos. Porque la verdad no es absoluta. Desafortunadamente, unos dicen, es que tienes que ir a un costado de la carretera. Tienes que ir a menos velocidad que los carros. Tienes que ir en contra. La verdad. ¿Quieren que les diga algo? A muchísimos motociclistas nos han funcionado experiencias diferentes. Muchas. Y muchísimos motociclistas no llevamos dos días manejando en las calles. Muchos compañeros llevan más de 40 años, 30, 25. Un servidor tiene más de 28 años manejando motocicleta. Creanme. Es verdad que sí sobrevives a un percance. Siempre y cuando no te toque. Porque, queranme decirles que los factores de riesgo siempre existen arriba de un vehículo, de una moto, caminando, andando, respirando, inclusive con la pandemia, saliendo, trabajando, viviendo. Esto, lamentablemente, tenía que pasar. Pero, no me hubiera gustado que pasara en estas circunstancias. Pero pasó. Y pasan cosas peores diariamente. ¿Qué hacer? Fácil. No vas a cambiar la ideología de las personas. Nunca. Pero desde la calidad de tu casa, empezar a impartir cultura, empezar a ser autodidacta, y lo que te ha funcionado, bueno, pues hay que empezarlo a divulgar. Hay que empezarlo a enseñar. Pero realmente, ahora con las herramientas que tenemos, como lo que es el internet, como lo que son las redes sociales, el Face, YouTube, inclusive Whatsapp, por donde quieras divulgarlo, hay que enseñar. Hay que regalar cultura. Esa es la parte primordial. Y bueno, pues tu amigo Chris Ver, te invita, te invita a que apoyes, apoyes a la comunidad biker, apoyes a todo aquel amigo que lo requiera. Pero no lo apoyes económicamente, sino apóyalo con cultura, con conocimiento. Como dicen, enséñalo a pescar, enséñalo a trabajar, enséñalo a vivir. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todos lo que sabemos hacer es criticar. Pero no sabemos enseñar. Eso es lo que tu amigo Chris Ver hoy quiere compartir contigo. Es mi humilde opinión. No quiere decir que sea una verdad. No quiere decir que sea bueno. No quiere decir que sea malo. pero esto es lo que quería yo compartir con ustedes. Desafortunadamente pasó y va a seguir pasando. Pero sí podemos cambiar y podemos hacer un cambio, pero ya no criticando, sino actuando. Estuvo muy bien la campaña, pero las campañas que nosotros hicimos no generaron un cambio trástico, sino generaron un cambio pequeño. En cinco, en dos, en uno, empezaron a usar casco. Empezaron a usar guantes. ¿Qué crees? Descubrieron que hay cascos que realmente aguantan un golpe, un impacto. Se llama cultura. Vamos a divulgarla y ayúdenme. Ayúdenme a seguir creciendo. Vamos a empezar a dar más cultura vial. Vamos a empezar a dar más cultura en todos los aspectos. Mecánica. Vamos a empezar a enseñar. Vamos a empezar a enseñar a vivir. Pero esto quiere decir que vamos a dejar de criticar a las personas y vamos a empezarnos a sumar a un crecimiento. Vamos a medrar, como quien dice. Vamos a crecer en conjunto. Hay que generar que la humanidad prospere. Estamos en una pandemia y desafortunadamente todo es un riesgo. Inclusive que me quita el cubrebocas es un riesgo. Señores, vamos a dejar de criticar. Vamos a dejar de enfocar nuestra ira a un culpable. Vamos a empezar a cambiar. Chris Ver te invita. Vamos a sumarnos al proyecto más grande. Vamos a empezar a compartir. Vamos a empezar a sumar. Vamos a dejar de lado nuestras diferencias y vamos a empezar a dar la mano no regalando sino apoyando y enseñando. Tu amigo Chris Ver te invita. Suscríbete a mi canal y vamos a empezar a compartir. Bye.